Y bienvenidos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy me encuentro en el auto, como pueden ver, el fondo del auto, y una ruta porque vamos a ir hacia este pueblo que tenía muchas ganas de conocer, el pueblo más famoso para todos los rumanos, lo más famoso de Rumania. Hacia allá vamos. Rumania. Rumania. Y llegamos finalmente al barrio más famoso de todo Rumania. Y estoy en un lugar característico porque, como pudieron ver en el cartel, dice Fervinz porque así se llama el barrio, pero le decimos Las Fervinz, como se llama la serie más famosa de Rumania, porque es una sátira de Las Vegas. Así que el barrio, el bar, este es el bar de Bobitza. Bobitza es uno de los personajes principales de esta serie y más famosos. Así que este es el bar más importante. Bueno, y en este bar pasan muchas cosas. Muchos de los personajes se ponen acá a tomar cerveza. Y esto es una sátira de una comedia rumana. Eso quiere decir que la sátira lo que hace es trata de hacer de una manera graciosa la vida del pueblo. Mirá, vamos a entrar. Bueno, y estoy acá en el bar más típico y más tradicional de la serie Las Fervinz. Y me voy a sentar. Fíjate que para sentarte hay estos banquitos. Me voy a sentar en este banquito. Para contarte que esto lo que hacen es una sátira de la comida, de cómo es la gente del pueblo. De cosas características de gente del pueblo. Y es muy famosa la serie más vista de todo Rumania, principalmente en Navidad y en Año Nuevo. Esta serie también es muy graciosa y yo que hablo rumano básico entiendo los diálogos muy, muy bien. Me encanta y es muy graciosa. Es muy graciosa porque cada personaje es realmente muy tradicional, muy típico del pueblo. Y me gusta mucho tener que ver esta serie porque me mato de risa. Y bueno, esto es un bar. Así que como pueden ver, me senté y también te venden bebidas. Te venden bebidas. Y lo gracioso es cómo están hechas las mesas. Yo creí que la serie era un parte del decorado, pero no, es de verdad. Son cajones de verdad. Así que me pedí algo para conmemorar esta serie. Y lo que te quería contar de la serie es que cada personaje es súper típico de barrio, de pueblo, digamos. Hay uno que es, por ejemplo, voy a dejar la malvida acá. Uno, por ejemplo, que es el alcalde. El alcalde que es corrupto, es ladrón, quiere siempre sacar ventaja de todo, quiere modernizar todo este barrio con fondos europeos, pero toma medidas ridículas. Después, otro personaje también muy, muy gracioso es la chica linda de pueblo, pero tonta, que hace comentarios que no tienen sentido y demás. Otro personaje también es una persona de pueblo que es borracho, que vive todo el día ebrio, y que también es muy gracioso. Y otro de los que más me llama la atención es uno que fue a Italia a trabajar y vino para aquí, para el pueblo típico. Cuando uno se va a trabajar afuera y viene para el pueblo y viene toda con ropa de marca, con aires de grandeza, como con unos aires de mundo, volver al pueblo y que usa toda de ropa de marca. Y es muy, muy, muy gracioso. Y otro personaje es la secretaria del alcalde. Que la secretaria del alcalde es la típica secretaria que cree que sin ella el mundo va a dejar de funcionar. Que es la estrella de esto en el sentido de que se cree con unos aires de superioridad mucho más que el pueblo. Obviamente es muy, muy graciosa esta serie y es furor aquí en Rumania. Y como yo, que vivo aquí en Rumania, veo esta serie, porque está todos los días en la ProTV, que es un canal muy, muy central a las 20, 30 horas, dije, tengo que ir a conocer ese pueblo. Y estoy aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, parte de la fama de esta serie es básicamente que hay dos Rumanias. Una Rumania de ciudad y otra Rumania de campo, que es completamente diferente el estilo de vida de campo y de ciudad. Esto es así en todo el mundo, pero la serie también trata de mostrar esta diferencia. Y también es por eso que es muy famosa, porque mucha gente la ve para ver cómo es realmente la vida de campo acá. No, 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 no. Bueno y esta puerta es muy tradicional, mirá el detalle que tiene de las tapas de cacerola tratando de decorar y esta es la casa de uno de los personajes de los Fervins que es uno que es alcohólico, es borracho y vive acá mirá, como ventana pusieron la tapa de nueva ropa, me encantan estos detalles es muy bueno y no solo esto, adentro también tiene detalles de esa índole por ejemplo tiene el logo de batman tallado en madera, a ver si lo llegas a ver y esto simula ser, además de ser un caño para desagotar, simula ser un hombre o sea ahí está la cabeza, estas dos son las manos y estas son las piernas qué decoración si no es en la Fervinti el barrio más famoso de toda Rumania mirá, hasta reciclan y esto es una aspiradora, para limpiar una aspiradora, esto es lo del lavarropa me encanta es llamativa toda la decoración de este lugar, me encanta, es muy típica de Polo y también quiero que veas algo, el lugar donde dejan las bicis, las bicicletas, si vos venís en bicicleta tenés un lugar para dejarla, esto que está realmente hecho a mano, artesanal, me encanta y bueno un banco típico, típico de todos los pueblos porque en todos los lugares está la casa y el banco hacia afuera ¿para qué? porque esto es muy importante para sentarte en la tarde a charlar con tus vecinos despre todo lo que pasa en el barrio charlas absolutamente de todo y de todos los del barrio y bueno y con esto espero que te haya gustado este vídeo, este recorrido, no sólo por lo que es la fama de la serie en las pervins, sino también por un poco mostrarte cómo es realmente el campo aquí en Rumania y toda la zona rural como podrán ver hay un montón de viento así que déjame un comentario si conoces la serie y qué te pareció este vídeo respecto de la parte rural de Rumania y en este caso no cualquiera sino la más famosa de todo Rumania mi nombre es Mika, así me seguís en las redes sociales déjame un me gusta y para, 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 suscríbete para el próximo vídeo papá la revedere o si una o si una